Chicas, ya saben que próximamente es el concierto, estamos listos prácticamente, pero hay un pequeño problema. ¿Cuál? ¿Cuál es el problema? ¿Se lo digo o no se lo digo? No sé qué. Bueno. Ay, no sabes nada tú y yo. ¿Qué? Yo no vení. El problema es que se ha presentado un grupo que dice que son ustedes. ¿Cómo? Y estas chicas han presentado una denuncia a nivel policial que nos ha traído un problema que a nosotros no nos gusta tener problemas. Entonces quisiéramos que ustedes aclaren porque dicen ellas que ellas son ustedes. Que vengan, que vengan, que vengan. ¿Sabían ustedes este grupo o no? No. No sabíamos que había un doble. ¿No sabían? No. ¿Entonces la puedo hacer pasar? Claro. A ver, primero que pase por favor, que pase Uma. A ver. Ese es yo. Ese eres tú. No, 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 no. Pero por supuesto. ¿Pero qué? Eh, pero... ¿De qué parte de Cuba eres tú? Yo, de la Habana. Y yo también sé de banana. ¿De banana? No, pero aquí es un error. Porque... No, yo soy yo. Pero espérate que llamen a las demás y ahí les hago todas las preguntas. A ver que pase Maciel a ver Maciel. No hay es. Y señores, tuestra persona. ¡Tú Datuera! No, YouTube y tú. ¡ Technical son lágrimas. ¡Ves! ¡Ves! ¡ Oh! ¡Para düşenme! ¡Ve menos, pato, 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 pato! ¡Ve menos siempre! ¡Oh! porque yo no soy de la bueno más si tú tranquila que ahora lo aclaramos todo ahora vamos a ver a yeti y eso qué cosa está hablando vía yo soy el original que allí pero dice que no cierto la verdadera la l como yo pero a ver que pases a mira no Con ella hay que tener cuidado porque es un poco sensible porque está embarazada. ¿Te ve reflejada Samira o nada que ver? ¿Para nada? Yo soy Samira, chicos, ¿con qué causa están hablando? Ya no es tu sitio y ni sabes hablar como cubano. Pero soy Samira, mírame bien. La que viene ha sido la más difícil de conseguir. Uy, sí ha sido dificilísimo. ¡Que pase Talía! ¿Qué te parece Talía? Cuéntanos. ¿Qué te parece Talía? Cuéntanos. ¿Qué te pasa a ti? Vamos a comparar con ella. Jamás te voy a comparar con ella. Yo soy la más chivola del grupo. La más chivola. Ya. La más bonita de todas esas. Cuidado, cuidado con lo que dices. Y ahora conozcamos a... ¡Ay, Dios mío! Son guapitas. Conozcamos a... ¡Ay! ¿Lo digo o no lo digo? ¡Sí! Conozcamos a América. Estos mejores en la casa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Siempre está confundido. Esto es normal. Nosotros somos las originales. Ustedes son los argentinos. Pero eso tienen que demostrarlo. No es así nomás porque yo ahorita tengo una confusión. Ahorita me llamo Mauricio El Problema. Una cosa, pero antes que nada, ¿cómo se llama esta chibola? No la voy a hacer. Habana Five. ¿Cómo se llama? Habana Five. Nosotros somos la Banana Six. ¿Y qué te vas a dar cuenta? Banana Six. One, two, three, four, five, six. ¿Se llama como? Habana Five. Habana Five. Habana Five. One, two, three, four, five, six. Ahí te das cuenta que son de tapadora. No, 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 no. A ver un ratito. A ver un ratito. Un ratito. Por favor. Acá no hay enfrentamientos. Oye, pero que no me pasa mi chama. ¿Se me está saliendo en mí? ¿Quién de ustedes nos puede explicar por qué son Amanda Five y son seis? Mira mi amor. Yo te voy a explicarlo. A tus ojos te miro. Te miro yo también. El problema es que yo me colé. No, perdón, que hable con su doble. Ahí, ahí, ahí. Ahí le explicas. Ahí está. A ver si tú te sabes la historia. Yo me colé, mi amor. Eran cinco. Y por el talento y el carisma me colé. Y Mauricio dijo, tú eres la seis. Exacto. Para crear polémica. I'm sorry. Para crear polémica. Lo mismo es el talento y el carisma. O sea, tú eres la colada. La colada. Lo mismo que tengo. Talento y el carisma. Cuidado. 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 Espere, espere. Espere, espere. Vamos. Ayúdame un poquito ahí. Va. Ahí está, mi amor. Ahí está. O sea, tú eres la colada entonces. Tú eres la six. Sí, mi amor. Pero por colada ya. Y tú eres la colada del programa. Acá está de colada. Si tú vas a arreglar este problema, todo esto va a terminar en un guatado. En un guatado total. Un guatado. ¿Qué cosa es un guatado? Un guatado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es una pelea. Es una pelea. Es una pelea. Es una pelea de grandaza. Oye, espérate, ¿qué es con ella? Que se ríe como yo. ¿Por qué te ríe? ¿Con mi boca? Yo estoy en el Tibiritávara. ¿Tibiritávara? Exacto. ¿Qué pasa es Tibiritávara? Ella debe saber. Ella debe saber. Es de Tibiritávara. Pero tú no eres cubana, explícalo tú. A ver, explícalo tú. Estoy en mi momento, gozando. Exacto. Gozando la papeleta. ¡Claro! 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 A ver, tú eres una palabra cubano. Eh... ¿Qué bola hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué bola? Hola, ¿cómo estás? No, eso no es. Eso no es. ¿Qué es lo que es, compay? Eso es lo básico que están en los libros. Compay es una música antigua, compay. ¡Oye! Oye... Oye... Además, ustedes no se metan porque ustedes están detrás del palo. ¡Detrás del palo! ¿Qué cosa es detrás del palo? ¿Qué cosa es detrás del palo? No sé yo. No, mi amor. Agua pichidura, Magali. ¡Ah! ¡Pendón! 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 Quiero que me expliques acá, a ver con su doble, por favor. ¿Qué cosa es detrás del palo? Detrás del palo es que esta niña está desactualizada, ¿saben? Eso es. Pero en realidad se dice detrás del palo y pidiendo el último. Así que la última eres tú. ¡Tuturuntu! ¡nikuí no se ven a destruir ustedes de los ucbobl Santa! ¡Bueno, anciamin que usted es Tuturuntu, ahí mamá, chica. ¡ trouvé tú! ¡Tuturuntu! ¿Qué cosí Tuturuntu? ¡Con su doble! Con su doble... ¡Qué cosí Tuturuntu? ¿A quién qué preguntas tuturuntu? ¿A hacerle agroo a mí? Ya, te voy a hacer mucho hacerle agroo, no... No veis nada que ver tanto... Pero yo creo que era valla... La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas haciendo su musical. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas y verlas. La única forma de confirmar quiénes son las verdaderas es verlas. yo todavía he quedado más confundido con esta presentación todavía no puedo decidir qué podemos hacer entonces a ver ahí donde están así de esa forma se ponen de espalda y se forman para su musical ahí así como están en esa posición ustedes así en vez vamos a verlo con esto ya y y Quítate que eres fuerte, ve a la capaz de ser nadie para desarmarte, llevándate con te gaita. Préndele, sácale chifas, alentate, préndete un huevo como un alters, sacúete, subete como si fueras un fighter, tú eres callejera, le chifaita. Cambia esa cara de serio, esa cara de intelectual de en el ciclomedia, que te voy a inyectar con la bandera, pasa la puerta como un máquina de media. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área alto final Que va a explotar, como fiesta patronal Que va a explotar, como palestino Sé que a ti te gusta el rock latino Pero este reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como un submarino Y te salga lo de niño daíno Ya te sabes, en taparrabos mamá En el nombre de Agüí Paná No hay más nada para que no te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumirte tu perejil Tú vienes a la mazónica como Horacín Tú vienes a la mazónica como Gil Tú vienes a beber, te pesas de barril Sabes que tú conmigo no tienes ni fil Atrévete, detestarte del troce Destápate, quítate el esmantel Deja de taparte, que nadie va a recatarte Llevanzas de Monterrey Préntete, déjale chispa, desame Préntete, no, 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 no No, 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 no Basta por 3 Ahora sigue la North Creo 2 3 Hágan su hielo,達 y moreno Perdón Yo tengo fuerza de hombre Perdón, perdón voy a preguntar primero donde se presentan la sabana file eso tiene que saberlo a ver en todos los locales de rústica en las próximas dos semanas en todos los locales de rústica tenemos millones de presentaciones nos presentamos sí o sí en cumpleaños dayanita como paga en cabez que no deja de premiar a todos los peruanos con sus promociones como siempre señoras y señores pensando en la familia pensamos en los abuelitos en los papás en los niños ahora sí pensando en la juventud hemos traído el casting de batman como han volado las entradas de batman y no quien entró a comprarse atrás bien entró en línea para comprar las entradas yo cuando entré era el puesto en línea de 290.000 pero tenía la esperanza por mis nietos que me pidieron entradas bueno nunca llegué las entradas volaron pero acá viene una gran sorpresa ustedes saben que es uno por lo que es está metido en este medio hace contactos todo y para los ganadores de este casting perdón a mí me dejó el empresario que lo está trayendo a batman y me dijo jb soy tu hincha así que para la final del baile dos entradas playa pero al final voy a traer las entradas se la voy a mostrar en cámaras ya así que atento por favor de la reproducción señoras y señores que pasen los más van y no no está bonito no ya bueno a nada también pues no los vestuarios de los diferentes lugares donde se ha presentado batman donde está la a ver tú por favor hijito el payaso bombín la semana pasada presentaste una queja con respecto a los premios exacto cual fue tu queja para que el público se acuerde el que no lo vio para que sepa que también participamos nosotros bueno tu pedido ha sido escuchado porque hay dos premios no pero tú estás eliminado no porque la gente puede pensar que como ella fue la idea y había conversado no pero yo no sabía no pero yo no sabía yo recién me entero por ese señor en la vida pues claro es justo lo que está diciendo ustedes que dicen entran no entran no entran no entran no entran no entran señor a la otra casa ya ya no hay menú para ustedes ya a tu sitio que voy a asociar el premio no se vale pues gracias yo quiero ir a batman y a nuestros amigos de gamer evolution Perú líderes en tecnología lactos y computadora gamer nos regalan una extensión para tres enchufes ¡Chau! ¡Chau! ¡Puey! ¡Chau! 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 ¡Chau. ¡Chau! 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 Hay uno con la cabeza como será Ahora sí por favor ahora sí vamos a decir el premio Gamer Evolution Perú nos regala ¡Un protector de pantalla! para cualquier equipo puede ser cualquier cosa sentimientos no puede con nuestros sentimientos bueno, quieren saber ya dos tablas de última celebración y yo detrás de ti como un chambol, ni siquiera te busco a la bambol ¡Cállate Reylon! ¡Venga acá Reylon! ¿Qué fue señor? Ay, ay, esto no te conozco, como si tuvieras marido te conozco ¿Pero me he hecho nada malo? Yo sé que no he hecho nada malo, pero cuando te ríes de esa manera es porque algo quieres, no estás sin como, ¿qué pasa? Lo que pasa señora es que le voy a decir la verdad, estoy con un antojo de dulce, no sabe señora Pero con el calor que hace aquí en el estudio, segurito se derrite Yo tengo la solución pues hijito, y además puedes ganar mucho dinero ¿Ah sí? ¿Cómo es eso señora? A ver, explique Es que con Phil... ¿No sabías o no sabías? Sí sabía señor ¿Y qué pasó? No terminó la pregunta y él la llama chocó ¡Elimitado! Ya tu chico, eliminado Ahí llora ¡Eliminado! Los otros dos extremos por favor ¡Yo yo! ¡Vamos Zumba! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Señora! ¡Está boletano! ¡Mandos atrás! ¡Mandos atrás! ¡Mandos atrás! ¡No! ¡Pero para que vienes tu de Zumba! ¡Pero para que vienes tu de Zumba! ¡Pero para que vienes tu de Zumba! ¡Pues hijito! ¡Pas Bani señora por favor! ¡Ya! ¡Bato ese! ¡Bag Bani! Ya Si Bad Bunny Nació el 10 de marzo De 1994 Ya pensalo ¿Qué edad tiene? 27 ¡Fuega! 27 años ¿Qué pasó? ¿Sabías o no sabías? Sí, sí sabía, pero me ganó el timbre ¿Te ganó el timbre? Sí, sí sabía que 27 años Ya, me para ganando el timbre 26, 24 Los otros extremos Bad Bunny, baby Ya, ven acá ¿Una vez? ¿Seremos ganar la tabla? Bad Bunny, baby No, no, la tabla, mami ¿Qué no risas? Bad Bunny Es el primer artista latino urbano En ser portada de la revista ¿Qué revista puede ser? No sabe Puede ser la de música Rolling Stones No, de cocina Es que puede ser portada Puede ser muy guapo Puede ser portada de otra cosa De simpático Puede ser portada de Flyboy De la revista Gente De hoy No sabe Bueno Debe ser de Debe ser O puede ser de Caretas, ¿no? También No, no, yo creo que Es de los Rolling Stones, señora De los Rolling No habrá salido en la revista Hilder También Debe ser Porque es un chico inteligente En la revista Rolling Stones Pues ya lo dije Los dos ¡Eliminados! ¿Ya está viejita, ya? ¿Ya está viejita, ya? Dijo ¿Qué pasó? ¿Ya está viejita? ¿En qué momento ha dicho Repito En el comienzo A ver Un momentito Repite el video Un momentito, señor Vale Vamos a Salvar A ver Es de los Rolling Stones, señora ¡Sí lo dijo! Estuvo eliminado ya Para allá Un chico de risa De ese Un loculo, un loculo ¿Quién ha pedido Teddy Guzmán? Tremenda Teddy Guzmán Maestra Él es un bombero chileno ¿Quién quiere retar acá? Ahí está Allá tú Lo que ha perdido Este no es uno de los paletazos Un saludo para mis amigos paletazos De Besos Salón Espectacular Vamos con la pregunta En la vida de Bad Bunny ¿Quién era Tito? Su papá ¡Buenas! No, nadie me ha soplado Nadie me ha soplado ¿Quién quiere retar a ella? ¿Quién quiere retar? Lo que han perdido, señora ¿Quién quiere retar a ella? ¿Quién quiere retar a ella? ¿Quién quiere retar a ella? El globo ¿Qué idioma enseñaba la mamá de Bad Bunny? Tú primero Ella que responde Si responde mal ¿Quién ha? Puerto Riqueño ¿Puerto Riqueño? ¿Idioma Puerto Riqueño? ¿Cómo es el idioma...? Porque él es de Puerto Rico ¿Y ahí? Oye hijita Dime una cosa Creo que están muy fuertes las luces Hasta quemando Inglés, Inglés, porque en Porto Rico también hablan de inglés. ¿Por qué? ¿Por qué hablan inglés? Porque es colonia, colonia, ¿no? ¿Colonia? ¿Qué perfume, qué? Écolo, es un estado de Estados Unidos. ¡Ah, ustedes ni saben! ¡Hala tu chica! ¡El Imbilidad! ¡Eliminado al doño! ¿Alguien me quiere retar? ¿A quién más que quiere retar a Don Angelia? Tú, el gratán se va acá. ¡Te adoro, te adoro! Recién bajadito su montaña. ¡Me conteste ese refrigerador! La madre de Bad Bunny quería que sea ingeniero. Su papá quería que sea... Todo esto es verdad, esto no es broma. Su mamá quería que sea ingeniero. Bueno, como toda madre, ¿no? Creemos que nuestros hijos sean los mejores. Su papá quería que sea jugador de béisbol. Y su maestro quería que sea bombero. Su maestro. Al final... ¿Qué cosa es Bad Bunny? Conejo. 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 No, cantante de... No. No, por molestar. No, por molestar. Por molestar, lo dije. Ya perdido conejo. No, lo dije por molestar. Ah, por molestar. ¡Buenas cantantes! Se va a la ardilla polar. O sea, tú sí dijiste. Por favor. Hoy día nos visita... El verdadero... No. Pensé verdadero, no es cualquier cosa. Ha venido. No. Daniel Córdoba, el Bad Bunny peruano. Lo que aprende, escuchen. Lo que aprende, escuchen. Escuchen. Lo que aprende, escuchen. Lo que aprende. 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 Conejo. Fue,erst резa. ¿Cómo lo aprende? ¡Fue. Oye! ¡Fue,erstres! Mi mano te quiere. Cre vez que crees que crees que crees que crees que creen que me Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? 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 ¡ oni o o Gracias por ver el video. ¡Oye! 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 ¡Oye, ya basta! ¡Oye! ¡El pesador de cocodrilo! ¡¿Qué?! ¡El musical de bombero! Señora, señora. One moment. ¿Qué? ¿One moment? ¿One moment? Escuchen, lo que pasa es que le traje a mi prima. ¿Le traje? Le traje, le traje. ¿Ya? Lo traje. ¿La? ¿Ya? La traje. La traje, señora, y quiere bailar. ¿Tu prima? Sí. vive en el callao pasa nada tu prima vive en el callao porque tu no eres de la selva si pero ella vive aquí en el cañal en el cañal en el cañal vive tiempo ya señora ella se vino más primero antes que yo más primero ya sabes que más primero más antes más primero el de nantes pero estoy un poquito igual sigo llevando mis clases de hora un poquito señora la gente siempre me aclama sobre mi lección hasta clara no voy a seguir estudiando el bombero y su amiga del callao que ningún baboso se le paga no voy a seguir porque no se le paga porque no se me aclama sobre mi lección de la que no se le paga pero no se le paga pero no se le paga que no se le paga no se le paga y no se le paga no se le paga ¿Vieron el conejo o no? Una pregunta. ¿Alguien ha estado comiendo zanahoria? ¿Y se le ha caído un pedacito al piso? Yo lo vi que salió el conejo. Se llora. ¿Un conejo a coche, mamá? No, nada, nada. Se llora. Ya dijiste, ya. ¿Todavía el ojo rojo? Pero vi los ojos rojos. Ya, ya, chistoso. Ah, acá está el conejo. Puede ser el sticker. Ya, párate ahí. ¿Qué cosa quieres? Con mi compañero. No puedo hablar así, señor. Con la milenche. ¿Con la milenche? Ya, ¿qué vas a hacer? Un baile con el papá. ¿Qué? Dale a bailar. ¿De qué? El papá, mami. ¿Te pones malo, mami? Ya lo reconocieron. Ya, pues, ahora sí, ahora sí. Por fin, ¿eh? A la una, a la dos y a la tres. ¡Luisito Caicho! Hoy, Luisito Caicho, es tiempo, no te vemos, ¿eh? No, mami, no. Soy babánico, le pones malo, mami. Mira, mira. Ahí está, Lucía. Lucía, ven, Lucía. Ya. Bueno, ¿con quién vas a bailar, hijito? Con la milenche, mami. Con la milenche. Claro, mi mami. Luisito Caicho y mi leche. Ya estoy harta esta vaina. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡Ah! ¡Ya nos perdimos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¿Qué pasó? ¡Muchas giras! ¡Muchas giras! ¿No haces giras juntos? ¡Sí, sí, mami! ¿Ya cuántas giras ya más o menos? ¡Bastante ya! ¡Bastante! ¡Ya! Fue una tablet, ¿ah? ¡No! 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 ¡Ah! Pero me está apoyando, güey! Está bien, está bien, está bien ¡Mami! Está bien Ella va a trabajar en el concierto de la papa animal Ya, pero una preguntitita, dime tú Antes tú no viajabas con Dayana ¡Uy! ¿Ya? Ya cambiaste a Sí ¿Tiene? Ahora ya Ahora ya voy a la sola mami Ya Ahora ya tiene contrato aparte Ya, entonces ahora es con ella Ustedes han visto algo raro No tiene nada de malo Por favor, no malinterpreten Pero hemos visto un acercamiento Diferente Y explicó que por la gira Chico Melo Chico Melo Chico Melo Chico Melo Ya, anda a tu sitio Chico Melo Ya, ya te vendió No, ñoño, ñoño Míralo, míralo Señora, voy a bailar con una súper bailarina Espectacular Va a ver que le va a encantar cómo baila De verdad O sea, tú estás en mi cerebro, en mi pensamiento Entonces tú sabes que me va a encantar Si no me gusta, ¿qué hacemos? Te voto Me vota, pero sí le va a gustar Sí le va a gustar Ah, me va a gustar Sí, le va a gustar cómo baila Baila muy, muy bonito De verdad ¿Cómo estamos de tiempo? O sea, que estoy aquí Ya volamos, ¿no? Ya, bueno Ya yendo más Ya El ganador Señores, ya fue ¿Qué dice la gente? ¿Baila o no baila? Todos, amor Ahí ustedes decían que sí Ustedes sí decían Baila o no baila No baila No baila Depende de usted Depende de usted ¡Nyoño y su bailarina! A ver, a ver Y nadie va a tocar Gracias por ver el video 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 Yeah Y bize que me ha pedido A la butqui otro Mas una persona que me he puesto Una persona que me ha pedido De forma muy personal Me llamó un Wisconsin amigo Por favor este es mi oportunidad Y no se lo podemos negar O sea se quiere a Paco Gonzaga y en otra cancha A si pero Mrs. Gonzaga Qs quiere darle unas palabras Osea está muy emocionada Esta persona No se si no te va a incomodar No, no, no yo estoy tranquilo Yo acá soy invitado Pero yo trabajo en RPP ya lo sabemos a la cuarta mención hay más bolos por favor que la persona que me solicitó un minuto me ha pedido en un minuto le va a decir todo lo que le quiere decir por favor que pase un poquito a ver voy a hacer un premio nosotros llegamos aquí a tv nos fuimos a hacer la conferencia de prensa en la parte de arriba allá séptimo piso octavo piso están las fotografías las gigantografías de las personalidades de la tv cuando la llenita pasó delante de la foto de acá mi amigo de paquito Paco Bazán se le acercó la foto comenzó a hablar con la foto se tomaba foto con la foto se rascaba con la pared se rascaba con la pared se rascaba con la pared yo lo vi yo lo vi se rascaba es decir me acerco y digo que pasa no me dice que este muchacho lo ama me vuelve loca ya lo conociste no lo conozco quisiera conocerlo algún día ha pasado un año y pico y por primera vez se conocen en persona Paco Bazán y Dayanita que le quiere decir bueno mira siempre te miraba por televisión pero en persona eres muy diferente y me encantas uuuh tantas y de verdad como lo veías tú en televisión o sea cual era la diferencia lo veía más chapadito y hasta los años pasan encima se lo baja no o sea pero de verdad yo dejaría todo por ti dejaría todo por él que te parece si nos conocemos un poco más no sé ah quieres ser amiga digamos un poquito de amistad conocer un poco tienes amistad fortalecen el vínculo la respuesta de vamos a ver ¿cuál sería la respuesta? me parece bien me parece bien podríamos coordinar en primer lugar que te parece Dayanita en persona alguna cosa en la tele lo que dijiste tiene lindas piernas tiene lindas tiene lindas van por buen camino tiene más piernas que hormigas tiene más piernas que hormigas tiene más piernas que hormigas no se ama Muy linda, muy linda, sí. Me pone nervioso. Sí, sí. Hace poco le hiciste una pregunta, díselo al público. Estoy sudando, estoy sudando, pero... Eres bien tímido, ¿verdad? Soy, soy muy tímido, sí. O sea, realmente soy muy tímido, sí. Entonces nos podemos conocer un poco más. ¡Uuuh! Podríamos coordinar. Muy bien, entonces queda, queda, una cita pendiente. Entonces, por favor, ¡qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Chípero! ¡Hemos venido! ¿Vamos a hablar de partido o del amor de...? ¡De la cobre! ¡Es que él es así! ¡Míralo! ¿Por qué decís del amor? ¡No, no, no, no! Joao también te quiere conocer. Ya ves. Ahí está. Para que no te piques. Para que no te piques. Me encanta, me encanta. Si quieres hablar de fútbol, hablen RPP. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí. ¡Hablemos de fútbol! Yo creo que ha llegado el momento ya de hablar de fútbol. Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué es lo que piensan los dos realmente del Oreja Flores? No porque metió el gol, ¿no? Pero la verdad. ¿Cómo lo ves? Yo sé que Pepa no sigue mucho mi programa en la radio, pero siempre dije, y disculpenme, suena feo decirlo, pero cuando todo el mundo criticó a Flores, yo dije, Eyson Flores conoce a Gareca y Gareca conoce a Flores. Lo va a llamar, lo va a convocar y seguramente va a hacer buenos partidos. Y en realidad, por él... Nunca hablaste mal del Oreja Flores. Nunca hablaste mal del Oreja Flores. Tenemos un video. Muéstralo. Ahora, una consulta rapidita. Oreja, desde ahora y en adelante, ¿está para jugar un partido completo? No, no, no. No, no, porque sale de una lesión. Tal cual como entra. Foco que terminó de jugar en noviembre del año pasado y recién ha vuelto a jugar contra Panamá y Jamaica los amistosos. Sí, él ha estado lesionado. Y un jugador, pues, se demora. No solo por eso, porque... Opinión del Oreja Flores, vamos. Es el jugador más táctico funcionalmente para Ricardo Gareca. Ah, mira. O sea, tácticamente cumple lo que Ricardo le pide. Tapa bien la banda, tapa la salida, pero pasa por banda. En un segundo tiempo... Ah, o sea, el profesor le pide. Entras y metes un gol y lo hace. Y lo hace. Así es la cosa. Así es la cosa. Así es la cosa. Lo que pasa es que... Pero no le hubiese pedido más gol. Si le pide el gol. No, 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 no. No, no, no. Le pide... Estaremos en el quinto lugar de ver ahora. Relájalo. Déjense de joder. Pero es que... Es que es humilde. Es humilde. Es humilde. El profe le pide dos y él hace uno. Es humilde. No, pero Pepa, no te molestes, Pepa. No, Pepa. Pero por lógica, si le pide el otro... No, él se refiere a que le pide, aunque sea meteme un gol... Lo que tiene que picar es que no me voy a volver loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. No, Pepa, no, Pepa, no. ¡Aprende! Bueno, que yo pienso, soy la persona que piensa que no se debe hablar de las personas si no están presentes. Eso sí. De acuerdo. Así que, ya que tocaron a la orejita Flores... ¿Qué fue? Permítanme... No. Esta es una sorpresa, nadie lo sabía. ¡No! Está con nosotros... ¿Dónde está? ¡Edison Flores! ¡El Orejita Adelante! ¡No! 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 Tranquilo, Déjalo. por favor quisiéramos hacerte unas preguntas pero qué pasa no sino que todos todos la verdad que todos son hipóquita pesta ahora si quieren hablar conmigo ahora si quieren que la gente habló mal de ti los cinco minutos ya pasaron que sí pero ahora sí hablan lo que es el jugador más táctico que hace goles así que tú hagas a las pelotas Campeón nacional del colegio No, y tú lo único que sabe es Repete, repete ¿Qué coches? Regresa por donde veniste Tú también Tú habrás hablado mal de mí Jamás Sí Jamás Yo te he visto Yo te he visto Me he peleado con el chileno.p que soy youtuber acá te he defendido No, yo te he visto Bueno, ahora todo el mundo te defiende Tú eres héroe nacional Ahora yo soy héroe Acaso cuando él tapaba yo lo criticaba ¡Ah! Dijo que le he criticado ¡Me la tapaba! ¡Me la tapaba bien! ¡Me la tapaba bien! ¡Me la tapaba bien! ¡Oye! ¡Te la tribuna gritaban! ¡Oye! ¡Sábana rota! ¿Sábana rota por ti? Porque no está para nada No está para nada ¡Sábana rota! Le decía Mira No sabíamos eso Yo no he venido acá Yo no he venido acá por ustedes ¿Entonces no? No te podemos entrevistar un rato No, no, no Váyanse Porque ahorita vienen los de Fog Me van a entrevistar ¡Madre mía! ¡Váyanse! 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 Lo que tengo maletido son ellos dos No, no, no Jamás Hay otros que no hay la cara ¿Por qué Lorejas no quiere ahorita estar resentido? Está resentido Y se entiende Se entiende su resentimiento Se entiende su malestar Su molestia Con la prensa peruana Pero está bien Está en su derecho además Está en su derecho de no declarar Se sentó en la conferencia de prensa Y dijo que resentía Me parece perfecto No me hable Un saludo para nuestro sobrino Edison Flores que nos está mirando Él ya sabe que estamos haciendo esta parodia Hay una comunicación Sí, se viente mucho Le gusta Le gusta Ya, entonces ¿Vas a declarar o no? Para nosotros No, no voy a declarar No vas a declarar No voy a declarar Ni siquiera nos puedes decir ahorita ¿Cómo fue el gol que hiciste? Para nosotros enterarnos un poco De la alegría que tuviste en ese momento Sí A ver Yo agarré Y el entreno a mi hijo Va a sacar por la punta Y yo le dije por la punta no Porque ahí quiere estar callado muy lejos No, decía por la banda Por la punta de la banda Vamos a ver el video De los goles Los goles de la oreja flora Vamos a ver A ver qué comentamos Ahí está Ahí la gana Valera Muy bien Muy bien Tiene que estar ahí Para que va a entrar después Para el suplente O sea, tu gol no sirvió nada O sea, con la camiseta Viste lo que está diciendo Viste lo que acaba de decir Como estaba con 10 jugadores Por eso metiste en tu gol Claro Pero fíjate bien Dos cosas más Tú es lo que ha dicho Yo le dije Mirá 10 personas Empecé a jugar Pensaba que era el chorrito Yo le dije Yo me voy a quejar Con tu papá Don Pedrito Vas a ver No, pero lo que yo digo es Es viveza tuya Que te marcaste Y encima te dice vivo Vivo No, no, no Ahí dice vivo el barco Fútbolísticamente 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 Y un cabezazo a la esquinita Donde no iba a llegar Ya, pero ¿cómo fue tu cabezazo? Así Y entró a la esquinita Y al entrar a la esquinita Una más como fue la Fútbolística de sí Y ahí empatamos Y con Colombia También fue igual Y con la izquierda Porque si no hacían el gol No le ganábamos a Colombia Y si no le ganábamos Perdiamos En el gol de Colombia ¿Cómo estás a ver tú Que eres el zarquero? Hay complicidad de Ospina ¿No? Porque se juega un poco A la izquierda Y deja libre el palo Complicidad de Ospina O sea, tu gol No fue legítimo O sea, tú te arreglaste Como Ospina Te arreglaste como Ospina O sea, no lo metiste O sea, no lo metiste bien Claro Te pusiste de acuerdo Con Ospina O sea, Ospina Que es un pase buscapiernas Al que llegaba por el medio Y entonces se juega un paso antes Y Flores baja la cabeza Y le pega fuerte Entre el poste y Ospina Y ahí pasa la pelota ¿No? Pensá lo mismo Igualito 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 No, no, no Hay que decir que Ospina Pensó que se la iban a poner En el otro lado Claro Y Edison Flores Fue muy rápido Muy rápido Muy rápido Y además hay una acción O sea, el gol fue porque Ospina pensó mal No, porque además Claro Ospina pensó mal Entonces, por eso Metió el gol Orejita a Flores Déjate de joder Déjate de joder Vamos Con la tabla de posiciones La vez pasada La nos explicaste ¿Te acordás? Y te dije Te dije, Pepa Parecido ¿Qué me dije? Te dije Va a haber un temblor en la tabla Que va a mover todo O ganamos en Barranquilla O ganamos en Montevideo Ya ganamos en Barranquilla Y mira Perú Por favor Por favor Estamos quinto Estamos quinto con 21 Perdón Nos quedan dos partidos Claves Uruguay Montevideo ¿Por qué estamos en quinto lugar? Si estábamos cuartos ¿Quién lo bajó? ¿Tú quieres saber por qué nos pasó? Quiero saber por qué bajamos Tranquilo, te lo esperas Pero explícate Los que estamos quinto ¿Y tú dices por qué? Es que Uruguay hizo su trabajo Ganó en Montevideo Uruguay ha sumado seis puntos Por eso no pasa Nosotros somos cuatro Nada más Pero seguimos con la misma idea De ir al Mundial Dependemos de nosotros mismos Eso es lo mejor Que le puede pasar a Perú Dependemos de nosotros mismos No dependemos que Colombia Le gane a Chincha Que el cuto Guadalupe Siga creyendo en la fe Eso no nos interesa ¿Qué te hizo el cuto? ¿Pero qué te hizo el cuto? ¿Qué te hizo el cuto? Estamos desprezados Porque la gente quiere Que estamos hasta el cuto Mil disculpas al cuto Guadalupe Que nos ve También nos sigue ¿Qué le pasó? La fe nos maleta la vida Estamos quinto Pero hay otros resultados Que juegan tan bien Estamos quinto Porque el día está cuarto Es verdad Es verdad Vamos a ir a Uruguay Y allá Es no perder en Uruguay Claro Es un empate Es obligar a Uruguay Que vaya a Chile A matar a Chile Exactamente Lo cierto A que vaya a clasificarse a Chile Y entonces ¿Quiénes están eliminados ya? Ya dímelo una vez Venezuela, Paraguay Bolivia Y yo creo que Colombia Tiene 17 puntos Y sumas 6 O sea Los eliminados Son los 3 últimos O sea Ellos ya no juegan Con nadie No, no se juega Pero ya no tiene La p*** Pero cómo vamos a jugar Si están eliminados Tienen que jugar Porque es así el fútbol Para darle Pero si están eliminados Para que m***a jugar Puedes seguir sumándole puntos Para los demás Pero por favor Pero que no se entiende Ya te eliminaron Te eliminaron No, Pepa No Te lo voy a explicar Pero para qué jugás Estás eliminado Que queda calendario Por un lado Para demás Tienen que jugar Para sumar Y además algo muy importante Vamos a enfrentar a Paraguay Que estaría eliminado Ya Paraguay eliminado Pero viene acá a Lima Y puede quitarlo las posibilidades Pero yo no quiero que jueguen Los eliminados El fichur es así Eliminado Es el fichur Ya está Tranquilo, Pepa Bueno, por favor Son los invitados Disculpen, chicos Bueno, y jugamos La última fecha La última fecha, Pepita Jugamos con Paraguay Con Paraguay Sí, ahí termina todo Que está eliminado Bueno, pero Pero pasamos O no pasamos Quiero saber si pasamos Nadie me dice Ya pasamos Ganando Ganándole a Paraguay No, ganándome la mierda Quiero saber Si pasamos O no pasamos Pasamos O no pasamos Todos ustedes Llevan A la recalcada De la recalcadísima La boliga a la chapa A la recalcadísima A la recalcadísima No, ganando a la recalcadísima No, ganando a la recalcadísima Esta es una nueva edición De trampolín De trampolín Al ¡Bravo! ¡Tampolín al champa! No conteste, va Vamos con los saludos De nuestros coanimadores Leonida Cacajal Señora Saludos para toda mi gente hermosa Que nos está viviendo En esta gran oportunidad Agradecido con Dios Y con todos ustedes Pero, ¿qué te pasa? Ven acá, hijito Ven un pasito acá ¿Qué pasa? ¿Por qué estás con esa cara? Con ese ánimo Tú siempre eres alegre ¿Qué te ha pasado? Oye, ahora Ahorita quisiera tomarme Una foto con todos ustedes ¿Qué tipo de foto? O sea, un selfie Un selfie, ya Pero ya mi cámara Pero está como para votarla, señora Ya, pero ¿qué ha pasado? ¿Está para votar la cámara? Claro, señora Está hoy gata Mira, tranquilo, Leonidas Que yo te tengo la solución Gracias a nuestros amigos De Movistar Ahora puedes cambiarte O renovar tu celular Con el celebratón Movistar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se mueren Cuando dicen Todo lo que dicen No se mueren mi entrada por favor porque no hay que pensé que era el del grupo tan animado allá y hicieron tu chiste bien pero tía gloria te va a poner a la chapa la gringa mingas ya sabemos que contenta porque un joven al entrar al estudio ya sé cuál es el chico me dijo quisiera ser un malo para echarse un polvo y desaparecer y qué lindo el chico y cuál es el chiste no es chiste es una anécdota ah ya no es anécdota ya 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 yo ya sé cuál es el chico ya está que merodea por acá ya y tu chiste cuál es que mira es tu chiste si yo te encuentro a muerte mi chiste que mi chiste es buenazo que estoy que me río de mi chiste te pregunto que no tengo chiste qué cosa qué cuéntame ese era el chiste ese era el chiste michel tú dijiste que te ibas a reír tú dijiste que te ibas a reír el saludo de tribo libre bueno buenas noches buenas noches a todos quiero mandar un saludo muy especial a la gente de la fifa ya y la fifa más más está bien esto o sea ya está en otro nivel claro está bien la fifa pues no la es un alto nivel de fútbol no lo máximo de fútbol sí como la fifa de fútbol no no es fútbol señora es para la federación ilegal de fauna animal de ahí de girona y a su mi compadre enero en esta percha ahí te llevo te llevo con unos cachorritos el sábado te ganas con unos cachorritos qué cachorritos no se llama está prohibido pues inquieto pobres animalitos ahí están todos embolsados disculpe 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 señores disculpe por favor no compres adopta señoras y señores se van los coanimadores vamos a ver qué nos trae la querida viejoleta y ahora ahorita te tengo un extraordinario artista que viene de guanoco ya un saludo para guanoco un saludo para todos mis amigos de guanoco que viene con el arte de la salla ya directamente trampolín a la chamba dígate cuando quiera chivolo ya tú presenta nomás tu número bueno le presento a joel con su compañera de baile directamente guanoco ¡Rampolín a la chamba! ¡Rampolín a la chamba! ¡Rampolín a la chamba! ¡Rampolín a la chamba! ¿Cómo estás Joel? aquí muy bien un poco cansado por el viaje pero estamos aquí con todas las pilas ¿Entonces qué tema nos has traído? los caporales de del tema de mi amigo de Gaitán Castro los caporales de Gaitán Castro si me han estado pidiendo un tema peruano y vamos a darle ya ahí está los caporales de Gaitán Castro vamos a ver a Joel a ver a ver a ver porque me trae un delivery también con ustedes el centro cultural azteca guanoco Perú ¡Buenos días! Para la chamba! ¡Buenos días! Preguntó «Buenos días» la chamba al que la chamba Gracias. 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 Señoras y señores, estuvo con nosotros el gran Joel de de Huayuco y su alumna. Gracias, Jonsito. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya? ¡Caramba! Hola, tía. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá. Disculpe, hijita, pero yo primero hablo con el señor. ¿Ya? Perdón, disculpe, que soy nerviosa, soy nerviosa. Le he traído, es mi casera ahí del Callao. ¿Mi casera? Sí, mi casera del Callao. Bueno, ¿qué viene de tu casera? Vendo pechuga. ¡Y dale! No. 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 No, no. No, no. Tú puedes querer ser lo que sea, pero por lo menos tendrás que parecerte, ¿sí o no? O por último, ya, si cantaras, si cantaras como Michelle Zoeve todavía. Pero no sé, pues, ¿qué vas a cantar? Claro que voy a cantar. Porque qué atrevida esta chica. Y he traído elenco y todo. Ah, con elenco. Por supuesto. Porque uno tiene que... A ver, este show es para todos mis clientes, todas las personas que me compran mis pechugas en el callao, todos mis caseros. Yo tengo que presentar un buen show. Ah, eso sí, no fío, ¿ah? Ya, a ver, ¿qué pasa en su...? Por favor. Que se vayan ubicando, a ver. ¿Puedes presentarlo, por favor? Por supuesto. A ver. Yo creo que sí. Te voy a presentar por este lado a Miguel, el gato. ¿Miguel qué? Miguel, el gato. ¿Para qué metes un gato? Pues si ya tú sabes lo que pasa con los gatos, pues... Bueno, ya, mi gato. ¡Callao, baila muy bien! Ya. Por acá tenemos a Zabá. Zabá. De La Victoria. De La Victoria, ya. Por acá tenemos a Cristina, que es del callao. Ya. Y por acá tenemos a Chevi, desde Ate. ¡Amen! ¡Eso! ¡Eso! Me parece, o cuando presentó a los tres primeros, hizo así, así, y en el otro hizo... ¡Me pareció! No, me pareció... Es que ya, ya usted está, ya está un poquito mayor, entonces ya le da un poquito como que la hace ver cosas que... Encima me dice vieja. Bueno. No, 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 para nada. Solamente yo he venido a presentar mi talento. Ya. A que vean como... Es que escuchen mi voz. Ya. ¿Voy a cantar o no voy a cantar? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, los chicos, los chicos que están en la parte de atrás, ¿tienen algo que ver con el negocio de la pechuga? ¿Te digo a cortar la pechuga? Los chicos... Sí, los que están atrás. No, 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 para nada, para nada. Ah, ellos no tienen nada que ver con el negocio. El negocio artístico. No tiene nada que ver con la pechuga. ¡Ah, ya! Lo que sí, yo... ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 No, para nada, para nada, no tiene nada que ver. A nosotros nos han chismeado. ¡Qué raro! Tú sabes que siempre hay chimichimis. Que el morenito de la esquinita es el que pela los pollos. Puede ser, puede ser. No tiene nada de malo. La verdad no tendría nada de malo, pero no, esa chamba la hago yo sola. Ah, tú haces todo, pelas el pollo, los trozos. Y hay clientes acá también, allá al fondo están mis clientes, acá adelante. Muy bien, ya entonces vas a cantar una canción como su... Te voy a cantar para todos. Según tú, como Michelle Soifer, qué risa que me da. Ya bueno, ¿cómo se llama el tema, Beriquita? Bueno, es un mix, hecho un mix. Ah, mix. Es un mix. Hoy se puso, hoy se puso. Hoy se puso más linda la nena. Hoy se puso más linda la nena. Gracias. Gracias. ¡Caramba! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí me doy cuenta que es la verdadera Michelle Soifel. ¡Caramba, hijita! Mira, ve. Y tú siguiéndome la corriente, ¿no? Que era una imitadora, oye. Yo me la creía, que vendía su pechuga y todo. Pero puede ser, buen negocio, ¿ah? Sí, está bien, está bien. Oye, qué bonito, qué bonito tu musical. Te felicito, hijita. Tía Gloria, primero agradecerte por la oportunidad de estar aquí. No, a ti, hijita, por favor. De verdad, es muy lindo. Mami, disculpa la confusión, tú sabes. No, 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 puede pasar, puede pasar. Y bueno, quería agradecerles a todos. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué proyecto? ¿Dónde te presentas? Tu último tema. Tantas cosas. Acabo de lanzar un álbum completo con una de canciones inéditas. Ya, ¿de dónde lo han lanzado? Un edificio, adiós. Lo he lanzado en la plataforma digital. De repente te han subido al centro civil. Ah, verdad, ya cambió. Es que estoy en la época del LL Pepe, chiquito. Me imagino. Pero igual, he lanzado en todas las plataformas digitales el Álbum La Nena. Pueden encontrarlo en YouTube, Spotify y todo. Y de verdad, estoy muy contenta. Spotify, Spotify está bien. También creo que ahí van a aparecer los números de contratos. Sí, ahí está. Y quería contarte. Ahí está, ve. Todos. Que este 12 de febrero salimos con Zion y Lennox en su concierto. ¡Perdón! ¡Sí! ¡Sí! Así que bueno, seré parte de uno de los grandes artistas. ¡Con Zion y Lennox! Así es. ¡Caramba, con Zion y Lennox! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mira tú. Estamos preparándonos mucho. ¿Quiénes son? Saben, Lennox que yo no los... ¿Cómo no lo vas a saber? ¡Pero yo no los conozco! Son los reguetoneros famosísimos, tía. Es que, tíita, yo soy... No, tú tienes que ponerte un poquito más moderna. No puede, no puede ser. Siempre tienes razón. Ustedes sí los conocen, esos... Son famosos. Sí, son los contrafamosos. Y bueno, vamos a estar ahí en ese concierto. Y tú vas a ser la telonera. Sí. O sea, tú vas a jalar la sopa. No, yo voy a abrir el show junto a otras artistas también. Ah, ya, ya, ya. Entonces, ¿el 12 de febrero dónde es? 12 de febrero en el jockey, ¿no? En el jockey. Así que bueno, vamos a estar ahí súper chévere porque estamos preparándonos muchísimo, trabajando fuerte para ese concierto. Y bueno, tenemos más presentaciones en Perú. Así que estamos súper contentos con la aceptación de la gente, con el álbum que la está rompiendo. Y gracias a todos los fans y los michilobers que siempre están pendientes. ¡Caramba! ¡Fue Michel Toifere Trampo! ¡Liga la chapa! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Fue Michel Toifere Trampo! A ver ahora, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae? ¡Leonidas Cascajas! ¡A ver, a ver! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Señora. ¿Qué pasó? Nada, señora, tranquilo. Tranquilo. ¿Ya? ¿Le traje a esos cuatro muchachos, señora? ¿Ya? Trabajan en la cachina. ¿En la cachina? Son cachineros, sí. Ah, ya venden cositas ya usadas. Sí, cositas usadas, venden zapatillas, de todo un poco, señora. ¿Zapatillas también? Los gatos también se van por las calles a gritar. ¿A gritar? A cambiar fierro por pollitos. Ah, ya, ya, perifonea también en la calle. Bueno, se gana la vida honradamente, que es lo más bonito. De todas maneras, señora. No interesa en que sea. Se llama Pedro, Juan, Alberto y Sandalio. ¿Qué tan rápido tú has aprendido los nombres? Para que veas, señora. A ver, de nuevo, a ver. Repite, repite, repite. Pedro, Alberto, Juan. ¿No hay algo que es? Pedro, Juan, dijiste. Ya cambié, señores, que me pone que... Yo era Juan. Pedro. Estoy nervioso. Y Sandalio aquí y mi compañero. ¿Sandalio? Sandalio. Ah, Sandalio. Sandalio. Acá he visto varias... Están varias con tortícolis, ¿no? Se les ha torcido el cuello. Están muy atentas. No sé qué... No entiendo, la verdad, que lo que ha... Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, ya. Bueno, señora, acá le dejo con mis muchachos. Con mis muchachos tuyos. Te perteneces. ¿En qué cosa? Es que yo los he conocido y los he formado, señor. Ah, los has formado, ¿ah? Ya. Yo les he... O sea, digamos que tú les diste la oportunidad. Exacto, yo les busqué el outfit para que puedan venir acá. ¿El outfit? Ah, los has vestido. Ah, estás invirtiendo. No te he hecho los pechos. Señora, 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 les he comprado zapatillas. Les he comprado zapatillas. O sea, los has calzado. Les he calzado. Él sabe que todos calzamos 44. Ya. Está bien. Así es, señor. O sea, eres el peche de los muchachos. Toda la junta hay invertido, señor. Ah, padre, eso pidió la junta primera. Ya. Para tu muchacho. Está bien, está bien. Ya. Los seres caritativos. Son imitadores, señora. Imitadores. ¿Y a quién pueden imitar estos cuatro muchachos? No tengo ni idea. Señora, combinación de la banda. Por favor, hijita. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí... Aquí yo creo que ya se termina el programa. ¿Por qué? ¿Cómo se van a atrever estos tipos, ya tus amiguitos, a venir a decir que van a imitar aquí? Todavía llega combinación de la banda, por favor. Señora, señora. No, no se hace, no se hace, no se hace, no se hace. Mis amores, tranquilo. ¿Mis amores? Así de cariño, señora. ¿Ya? Son mis sobrinos. Pero tú los has escuchado. ¿Qué tal imitan a...? Cantan y bailan bien, señora. ¿Qué tal imitan a...? No, no se hace. No, no se hace. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Sí, señora? Señora, ¿qué pasó? Señora. ¡Sáltelo! ¡Sáltelo! Ah, no conoceré tu voz. Todos lo hacen bien. ¿Bailan bien? Bailan bien, espectacular. ¿Qué tal las caderas? Se mueven. ¡Uf! Se mueven. ¡Uf! En el baile, pues, señora. ¡Uy, estamos hablando del baile! ¿Quién me va a hablar otra cosa? Mira, mira, mira. Oye, 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 oye. ¿Tú diriges acá el programa? Señora. Por favor, hombre, ya retírate. Te dejo. Te dejo. ¿Ustedes, desde cuándo imitan a combinación de la...? ¿Desde cuándo se han atrevido? Porque esto es un atrevimiento, pues. Tenemos más o menos como unos tres meses practicando para llegar al punto donde estamos en este momento. ¿Tres meses? ¿Cómo estábilo? Trabajamos en la cachina de grave. Yo tengo un carrito, pan con chorizo. Estoy en la cachina. Ah, ¿tú vendes pan con chorizo? Yo vendo emoliente, yo vendo emoliente. Pero ahorita se acabó el pan, yo vende chorizo nada más. Tú vendes pan con chorizo. ¿Qué ríes con pan? Ya. Ahora, el chorizo que vendes, ¿qué tal la salida de tu chorizo? Importado. Importado. Ya. ¿Tú chorizo, cómo lo pones? ¿En pan de yema o en pan baguette lo pones? No, no, pan baguette. Pan baguette. Ya. ¿Tú vendes chorizo? ¿Tú qué te dedicas aquí? Yo vendo emoliente. ¿Emoliente? ¿Qué rica el emoliente? Yo soy el venezolano que vende los emolientes en chorrillo. Caray, está bien. Acá el... Jotó. Oite, chico, qué feo este chico. El más, el más feito del grupo. Perdón, hijito, disculpa. ¿Tú? ¿Tú qué es lo que es? Yo vendo pancito con Jotó. Perdón. Pancito con Jotó y su papita frita. Pancito con Jotó, con su papita. Claro. Daya Pita, ¿no? Sí. Si me la piden, se la doy. Si me la piden, se la doy. ¿Qué regalón, qué regalón? Ven acá, ven, Leonidas. Leonidas, ven. Leonidas, quiero que hagas el mismo grito que ha hecho allá atrás. ¿Qué pasa, señora? No, el mismo grito que ha hecho allá. Yo lo grité, ese grito. No, no, tú ahorita vas a hacer el mismo grito, apúrate. No, ya se hace. A ver. Y yo vendo morcilla. ¿Te gusta la morcilla? ¿Morcilla? ¿Morcilla? ¿Por qué está grabando? ¿Por qué está grabando? ¿Por qué está grabando? Un aplauso para Tomate Barraza. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, o sea, se supone que usted se imita a Combinación de La Habana. Así mismo. Pero ¿qué tal lo hace? ¿Pero qué tal lo hace? Sinceramente, más o menos. Tienen que darnos el beneficio de la duda para que puedan ver lo que hacemos. Sinceramente, hagamos poco tiempo haciéndolo, pero lo estamos intentando. ¿Qué va a cantar este...? Sobrio. Vamos a hacer un tema. Ya mira, pero yo le quería decir algo. Sobrio. Siempre, siempre te he visto por televisores, pero ahora en persona eres mucho más guapa. ¡Oh! 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 Todo al piso. Todo, 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 todo. Bueno, ¿qué va a cantar, hijito ya? Mucha vaina ya. Sobrio. ¿Va a cantar este tema? Sobrio. Sí. De combinación de La Habana. Claro, marzo. Se lo he visto. Bueno, vamos a ver cómo le sale. A ver, Sobrio combinación de La Habana. A ver, a ver. ¿Qué tan buenas Sobres? Sub bomberos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿Cómo así? ¿Están animados a venir acá? O sea, cómo friegan hoy. Sinceramente, yo vi a los muchachos que mencionaban mucho a la señora Gloria. Ya. Ya. Me dijeron que ella tenía el cabello hermosísimo, que era la mujer más bella de todo el canal aquí en Brasil. Pero la que te gusta de allá, dijo. Ah, talla, 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 ¿no? Sí, pero no, un doctor y me llamó mucho más la atención. Entonces le dije a los muchachos para que viniéramos para acá. Y pues, aquí estamos, dando la talla. Ya. ¿Y dónde se presenta? ¿Dónde lo podemos ver? Pues lo justo, hoy estamos en Punta Bar, allá en Punta Negra. Ya. Y en Banana, también. Y en Banana, también. El día 18 tenemos una presentación en New York. Empieza una gira en Estados Unidos ahora todo el mes de febrero. Ay, en New York, ya. 18 de febrero. Y van a ser tres semanas aproximadamente. Están en Miami, Tampa, Virginia, Los Ángeles. O sea, una gira, pero así ya no hay. Miami. Luego de retorno tenemos por Europa nuevamente. Ya. Al retorno. Ustedes, sería que hay mucha molestia, nos pueden regalar un temita más para despedir el programa.